Buenas tardes, buenas tardes, mis lindos suscriptores. Hoy nos encontramos con Carlos Alberto Moreira. Aquí el famoso bailarín Tilín. ¿Qué tal, qué tal, Tilín? ¿Cómo has estado? Pues mire, yo siempre bien, mire, pero quiero... Mire, quiero que me hagas la pregunta. ¿Cómo sigue mi mamá? ¿Cuál seguro? ¿O qué? ¿Cómo está el ambiente ahí? Esa es la pregunta que... Yo le voy a contar todos los comunores, va todo. Usted sabe que para ahora tenía la cita ella. Sí, oye. Cuando ella llegó al hospital y yo la vi, sinceramente, me pregunté, me ha fingido, ¿sabe por qué? Porque sí se le mira feo el pie. El pie es feo, feo, feo. Miren, me asusté, pues. No, me digo, me asusté. Lo primero que pensé yo, la vanga de Jali. Madre bendito. Bueno, aquí estamos también con don Otilio. Don Otilio también, que él está contando de cómo está viendo a la mamá de Tilín. Él está contando el verdad, cómo es que ella está en este momento, ¿vea? Y se lo estamos contando a él. Se entró su sobrina, digamos, Milagro, a la hora que le tocaba, que era las diez y media. Y luego ahí, pues, había un resto de gente. Costó que pasara, pues, era la cuarta. Y pasó. Ahora, cuando ellos venían de regreso, ¿sabe cuál es la respuesta? Que no tiene. Cabal, lo que usted me dio. Hoy la llevaron a pasar consulta, pues, don Otilio. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Este señor, don Otilio, la fue a verantía. Sí. Y él la vio, la vio que sucuraba. Y me lo vio conmigo. Cabal, cabal. ¿Qué pasó? ¿Qué le ha dicho el niño? Y ese día en el cierre de la mani, dice lo que el niño le dijo. Le dijo que dentro de quince días, si ella sigue así, la van a operar. Madre bendito, mira. Perdón, ¿es dentro de un mes? Sí, más o menos. ¿Y sigue mal? Sí, si siguiera mal, vea. Sigue igual, si sigue mal, ahorita le han dado solamente los medicamentos, pa. Si ella sigue mal, sucurando así, la van a operar. O sea que sí, le digo, pobrecita, se le ha puesto complicada la... Primero, Dios. Está bien complicada. Está bien complicada porque... La pielita. Ahorita, prácticamente para el pie no le han dado nada. No. Porque ni así, mire, ve. Ella se escapa para la calle. Ay, ay, ay. Ella se aburre estar en el sillón. Entonces, ella... Usted sabe como cuatro gradas que son. Y en ser así sale ella. Sale, porque ella se aburre. Ay, pobrecita. No, Carmencita, no, no. No, no. No, no. Porque ahorita ella solo está como con queso. Ok. Manteca, no. Cero caresterol. Sí, la señora también, Carmela, la que está apoyando, me dijo, dígale que no estamos afectados. Porque las heridas con pecados no se sanan. Miren los resultados. Ya no digo. Cabal, tiene que estar haciendo sequito. Ella está bien malita del pie, tío. Así como él lo dio. Yo espero el milagro en Dios, ¿verdad? Que dentro de un mes el doctor diga que no es necesario... La operación. La operación. Y que se le vaya secando poco a poco. Su piecito, su canillita, vea, más que todo. Ya los brazos como que ya los cascarones. No, los brazos sí están excelentes. Ahí de ahí... Gracias a Dios. Los bracitos ya le están secando. No, no, no. Lo digo porque yo llevo ahí dos veces. ¿Y la vio o qué? Yo la... Entraba por salida. Pavo, yo... Yo... Se puede decir, visita médico. Ajá. Visita médico le va a hacer... Visita médica. El doctor Tilín a su... Yo visita médico. A su mamita. ¿Cómo está? Carmencita. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el desmaneje aquí? ¿Comes o no come? Ay, me dice... Me lo mismo que en el seguro. Bastante comida, me. Sí. Pero... Le dan la atención. Muchacha, me dice... No. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que eso. Entonces me la van a empachar. Pero el queso le es más mejor. Cabal. Porque al probar manteca, entonces... Se va a fregar más. Esa es la... Sí. Y claro, y por la pregunta que usted me ha hecho, porque como está ella, ¿verdad? También le quiero contar que ahora, gracias a Dios, se le ha dado una bendición de parte de los inscriptores. Es algo que le va a servir, que le va a servir para estarse manteniendo estos días, ¿verdad? Digamos, para que esté comiendo... No, estar comprando medicinas. Porque la señora... Ajá. Que ha recibido también sus bendiciones también de parte de la niña... Marina González. A Marinita González. Le han dado bendición, gracias a Dios, pagaron el taxi también. Porque el taxi costó 30 dólares. Y el dinerito que le han dado, porque... Gracias a Dios, vea, Otilio. Está bendecida su mamita, pero... La han apoyado, vea. La que me están apoyando a mí también, pues... Porque... Porque por mí... Sí. Ella tiene esa ayuda. Sí, a mí, que es de Don Otilio. Si no puede ir a bailar ni aquí. Sí. No puede ir a esa ayuda. Y Don Otilio, que es su linda suscriptora, Doña Carmela Donaldson. Le agradecemos. Y la niña Marina González, vea, que sean... Ellas se han preocupado por su mamita, ¿verdad? Yo le conté primero. Ah, sí, va. Entonces, yo... Porque la primera vez, nosotros llegamos. Del siguiente día, usted me dejó. Le habló usted a mi hermana. Entonces, ella me dijo, y me dijo, y me dijo, y me dijo... Que aún ahí va el seguro. Gracias a Dios, me dijo. Entonces, nosotros fuimos a traerla. Ahí la ingresaron y nos venimos, ¿verdad? ¡Cabajo! Para mí, me dijo... Yo le agradezco a Don Otilio, porque usted me ha dado la mano. Otros solo me preguntan y no me he descuidado nada. Así, sencillo. Y la niña Marinita González, vea, que sea tu plato de comida, te está dando estos días. Sí, yo ya la niña Marina también ya lo estoy apoyando. ¿Verdad? Que ella también te está apoyando. Ella tiene que estar agradecida con ella. No, yo, 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 la niña Marina, pues yo le agradezco que me está, me está apoyando a mi madre. Y a tu madre y a vos un plato de comida, gracias a Dios. Ya que me dan mi... Ajá, te dan algo. Me esfuerzo. Gracias a Dios. Yo estoy agradecido. ¿Qué más que puedo decir? Yo estoy bien. Sí. Y ahora, la mejor manera como usted le puede agradecer a su mamá es también. Ir a visitarla de donde usted fuera. No evitarse de la bebida, porque a ella le agrada verlo a usted cuando usted llega sin colesterol. Ya. Ya me encanta verlo a usted así. Ella sea negra. Cero alcohol. Cero, cero alcohol. Tiene que hacer eso. Oiga, Tilín, ya no volver ni porque vea a la chica más linda del mundo, ¿verdad? No, no, no. Eso no. Por favor. La chica, la chica más linda es mi abet y que le presentan las chicas más lindas, ¿verdad? Las Miss Universal. Usted tiene que ser coherente, cuidarse a usted y cuidar de su mamá. así que de su mamá tiene que usted a ella tiene que favorecer de este tratar de agarrarnos los consejos para que no se ponga mal para que no se ponga malita porque si no está pendiente de que ya no se le vaya a ocurrir digamos porque pasiva y cuando ella quiera hacer algo y ya le va a ir teniendo más confianza porque lejos de su mamá está le puede perder la confianza pero usted trate de tenerle su confianza a su mamá me pierde la confianza la que yo no me llevo bien es con mi sobrina ella es la lo que pasa es que el mensaje que lo que era usted pero cuando llega que ya con su copita es que a ella no me gusta cabal hoy nos dijo que si lo acepta pero nos dijo su sobrina llevo tranquilo dicen así lo quiere ver su mamá un ratito ayer vaya a entrada por salida de doctor visita de médico primero dios realmente le van a preguntar los que ustedes saben cómo está todo todo claro y todavía hay duda de los días como falta falta todavía vamos a esperar vamos a esperar que dios quiera que haya milagros que se vaya dando que vaya a quedar sanita completa y es lo que le deseamos primero dios el reposo de reposo primero dios bueno bueno gracias pues gracias hoy este y obedezca sus consejos los consejos oiga que le damos por favor por favor muchas gracias pues bendiciones hoy anda bien bien nice mira bien nice así que cabal trate de andar limpito y guapo si hay que bonito anoche la verdad trate de andar bien guapo y limpito para que siempre vea aquí pues siempre va a buscar las miradas de todos y con su negocio y con su negocio de le de le adelante de vender que lindo de mercadería si tiene para mañana primero dios primero dios lo ayude el señor tenga misericordia vaya bendiciones gracias pues tienen gracias que estuvimos con don otilio también gracias gracias